Si eres un usuario de WhatsApp, sabrás que esta aplicación de mensajería cuenta con distintas funciones. Una de ellas es la de permitirnos mandar y recibir mensajes de voz, una función que a veces se nos puede llegar a complicar un poco a la hora de reproducirlo, esto por estar en un lugar con mucho ruido o todo lo contrario, nos encontramos en un lugar en donde no podemos hacer ruido. En este video les tenemos una solución para este tipo de problemas, ya que ahora podemos convertir los mensajes de voz a texto de la siguiente manera. Primero que nada nos dirigimos a la Play Store e instalamos la siguiente aplicación, el enlace directo te lo dejaré en la descripción del video. Ya instalada nos vamos a la app de WhatsApp, y aquí buscamos el mensaje de voz que deseamos convertir a texto. Ya ubicado, lo seleccionamos dejándolo presionado un momento hasta que nos salgan las opciones en la pestaña de arriba, aquí seleccionamos el icono de compartir y nos saldrán varias opciones, entre ellas la aplicación que acabamos de instalar. La seleccionamos y esperamos a que haga su trabajo, ya que termine de cargar tendrás listo tu mensaje. Otra de las ventajas de esta app es que nos permite seleccionar entre distintos idiomas, esto en caso de que ocupemos traducir algún audio. Eso ha sido todo por el video de hoy, recuerda que si te gustó no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!